Tiao, Matías Andrés, ok, no sé si te has preguntado cuál es la novia perfecta, la novia que todo hombre desea, ¿no? Yo te voy a decir a mi parecer cuál creo que es la novia perfecta, comparte el video si tenés el mismo pensamiento que yo, dice, tiao La novia perfecta, la mujer es la mala interpreta, piensan que es la que tiene gran culo y gran desteta No mamita, eso es pura historieta, porque saben que lo de adentro es lo que cuentas y ya sé que van a decir Mati, deja de mentir, a nadie le importa el corazón o lo que sentís, todos quieren una linda que se vea como una actriz Pero pa' novia perfecta no tenés que ser así, mira, te doy mi opinión en esta canción La novia perfecta es la que te levanta del bajón, te defienda a muerte en cualquier situación Y no te dejan tirado cuando andas borrachón, no le importa lo que digas de vos Y evita la discusión pa' cuidar la relación, la novia perfecta tiene una sola misión Hacerte sentir amor en el corazón, te deja salir con amigos y no con el castigo Y si hagan mal de vos, ella no presta oído, compite con tu mamá Por ven quien te ama más, es la novia y la mamá, siempre hay rivalidad Juega la play con vos, mira el partido con vos, grita con emoción y locura cada gol Y no le importa si es hincha de River, boca o color, ella lleva a ser del equipo que sea sin chavos La novia perfecta te besa y te muerde, compite con vos y no le importa si pierde Si alguien te mira la sangre se le hierve y tiene ganas de limpiar Y te nutran los muebles de la casa, toma con vos de la misma taza Y hace que la lleve a caballistas hasta su casa Diablo que es locura, la verdad es muy pura La novia perfecta te acompaña en la locura, la novia perfecta es tu abrigo Es tu consuelo, tu respaldar, es tu mejor amigo Decime si no es verdad lo que digo La novia perfecta es la que está todo el tiempo contigo Queda claro, no importa que sean alguda Lo que importa es que se acostumbre a vos, que vos confíes Y que no tenga duda, que te llene de alegría y amor tu corazón La novia perfecta es tu compañera y te guía y te banca Y en todo te motiva, la perfecta novia se hace amiga de tus amigas Se hace la tranquilita pero todo te investiga Te acompaña a la cancha a ver tu equipo favorito Se bancan las canciones y todos los gritos Aunque no le guste por ti, hace lo que sea Esa es la novia perfecta que todo hombre desea Ya, Matías Andrés, ok De verdad, de verdad que esta es la novia perfecta, ¿no? Se complica un poquito porque recién la escribí, pero... Todo entiende Usa la otra gente que apoya el corazón Matías Andrés, ok Cuando encuentre una novia así me voy a cazar Lo prometo que me caso